Hola, ¿cómo están? Hoy es 20 de julio de 2021. Quiero contar un testimonio que tiene que ver con una confirmación sobre un tema que siempre le pregunto a Jesús de cuál es el libro correcto para regalar a las masas. ¿No? Nosotros con Nikito típicamente dejamos libritos en los taxis, cuando viajamos en taxi o en la familia siempre tenemos libritos cuando viene alguien a pedir. Le damos un paquete de fideos para el alimento físico y le damos un librito para el alimento espiritual. Y al principio regalamos mucho los caminos a Cristo. Después, viendo una oferta en la editorial ACES de la revista Paz en la Tormenta, compré muchísimas de esas revistas para regalar. Dejar en los taxis, la gente que viene, siempre en la mochila por si hay una buena oportunidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo compro esas revistas y llegan y las empiezo a dar, no tenía el mismo gozo de obsequiarlas. No tenía la misma convicción que esa revista iba a cambiar notoriamente la vida de esa persona, en el sentido de ser el vehículo para, el predicador silencioso para. Y me puse a charlar con Jesús y le digo, Jesús, ¿será que me equivoqué? ¿Y será que en realidad como esas revistas estaban a mucho menor costo que el camino de Cristo, un tercio? ¿Me mandé solo y no te consulté y compré esto? ¿Y vos en realidad querías que siga con el camino de Cristo? Y le digo, lo primero que veo es que no tengo el mismo gozo de darlo. Y eso no es prueba suficiente, pero es algo, le digo a Jesús. Le digo, por favor, confirmame este hecho. Y me lo confirmó de tres maneras. Número uno, me llevó a acordar, acordarme, cómo él comenzó trabajando conmigo. ¿Cómo comenzó él trabajando conmigo? A través de Dani, a través de los momentos solos con Cristo. Pero el primer libro que él me llevó a leer fue El camino a Cristo. Que fue cuando yo a Dani Muñoz le mandé unos audios una vez. Y le digo, pero Dani, todo lo que vos me estás explicando está de una u otra forma dicho con palabras muy similares en este libro. Y Dani me dice, claro, es así. Lo que pasa es que eso ha estado escrito siempre, pero la gente no lo practica. Entonces comencé leyendo ese libro. Es un libro corto, es un libro conciso, es un libro maravilloso, es un libro que va al grano. Y es un libro súper relacional, focalizado en la intimidad con Jesús. Entonces me hizo acordar de esto Jesús. Y digo, claro, a mí fue el primer libro que leí. Después sí vino El conflicto de los siglos y después sí vinieron la catarata de libros que me ha gustado leer y el buen Morris venden, etc. Pero ese libro fue clave, que sea el primero. Fue realmente clave. Entonces, teniendo ya ahí la primera confirmación, por así decirlo, o segunda, según como lo queramos ver. Hoy, cuando decidí grabar el testimonio del chico del taxi, de Daniel. Cuando él me lleva a la iglesia, después que nos pasamos el número y bueno, todo lo que conté en el testimonio anterior. Después de eso, voy a la iglesia a publicaciones, a llevar unas revistas adventistas que yo tenía que llevar. Y había una chica que estaba en su vehículo esperando para entregar un encomiendo en mi domicilio. Y me había llamado porque yo no estaba y me estaba esperando. Entonces, me resultó sumamente raro que alguien espere para darme una encomienda, cuando en realidad, como eso está contratado el correo, te lo deberían llevar de última instancia, le encomienda el correo y vos la buscas por allá. Pero la chica insistía en que no, en que me la quería repartir. Entonces, cuando estaba en publicaciones, antes de irme, fue una impresión muy fuerte, había un solo camino a Cristo. Y fue, cómpralo y regálaselo por la espera, por el gesto. Entonces, compro ese camino a Cristo y ya llegando a casa, me dice ella, te voy a dejar la encomienda entre las plantas porque me tengo que ir. Y le digo, no, no, no te vayas, no te vayas porque tengo un regalo para vos. Es importante que te lo dé. Y además por agradecerte de que te has tomado el tiempo de quedarte acá. Entonces, cuando llegué, se lo di. Y de nuevo, no había sido la impresión que le dé una revista. Había sido que le dé el camino a Cristo. Y en última instancia, hoy a la mañana, hace breve rato, como parte de los temas de la Agenda con Jesús, surgió el tema de comprar más libros para repartir. Y nuevamente le dije, necesito una confirmación para saber que no me estoy mandando solo y que efectivamente vos querés que yo compre caminos a Cristo y que reparta caminos a Cristo. Así que, luego de esa charla y que vino la grabación del audiolibro para el grupo de oración y otras actividades que hacemos acá en La Cochera, que es nuestro lugar secreto, con mi amigo Jesús, grabo el testimonio de Daniel y lo publico. En respuesta a eso, Sergio Mercado me escribe y me cuenta que él había tenido también experiencias muy lindas con la predicación de los taxistas y que les había regalado, ¿qué libro? El camino a Cristo. Listo, ya está, tercera confirmación. Así que cuento este testimonio, primero, por supuesto, para la gloria de Dios. Segundo, que sirvió mucho con respecto a las confirmaciones el no tener ansiedad en el asunto dado. Como yo soy ansioso, la ansiedad no es buen amigo de las confirmaciones, porque el enemigo me conoce y puede poner confirmaciones donde no hay. Entonces, al no estar ansioso y esperar realmente por este tema, terminó confirmando Jesús y yo pudiendo entenderlas en total tranquilidad. Y tercero, realmente, al menos en lo personal, veo realmente la gran diferencia entre entregarle a alguien el camino a Cristo y entregarle otro libro. Ah, y me olvidaba un detalle muy importante. La cuarta confirmación. Resulta que nosotros a Nikito lo llevamos siempre al mismo pediatra de toda la vida, ¿no? Y yo nunca supe por qué ese pediatra siempre a la madre de Nikito la trataba muy bien, muy dulcemente, con mucho cariño, con mucha ternura, y a mí me trataba como si fuera un ogro que estaba allí al lado. Yo le hacía preguntas de vitaminas y me contestaba serio. Le hacía una pregunta a ella y le contestaba sonriente. Yo le preguntaba algo de las vacunas y me cuestionaba. Ella le hacía un comentario y tenía una devoción por ella. Y nunca supe por qué era así. Pero cuando, incluso después de separados, algunas veces íbamos juntos al pediatra para hacer una consulta familiar sobre Nikito, ella misma notaba eso. El médico a vos no te quiere. No sé por qué te trata así. Bueno, la cuestión es que hace poco lo llevé yo. Y siempre cuando lo llevo yo le digo, Jesús, me toca otra vez con el doctor. Que no se enoje, que no me trate mal. Yo si pregunto cosas o si le hago comentarios es por interés, no por otra cosa. ¿Por qué se enoja así? ¿Por qué es tan bélico conmigo? Bueno, tocó el turno y nos llamaron. Y me recibió el doctor y era otra persona. Estaba feliz. Jugó con Nico. Charlo conmigo. Y digo, claramente este hombre no se acuerda de mí. No se acuerda de Nico quizás. Entonces, quizás que por eso me trata bien. Entonces, estábamos terminando la consulta. Estábamos terminando la consulta. Y le digo a Nico, le regalemos un librito. Y sacamos la revista de Paz en la Tormenta. La que estábamos regalando actualmente. Se la damos al doctor y me agradece muchísimo. Y me dice, muchísimas gracias, la voy a leer. Al igual que me encantó el libro pasado que me regalaste. Entonces digo, se acuerda de mí y me está tratando bien. Y le digo, ¿cuál puede ser el camino que Cristo le regalé? Ese. Exactamente ese. Me encantó ese libro. Así que bueno, esta es la cuarta confirmación. Que me estaba olvidando. Y realmente me lleva a pensar que lo he leído. Y ha producido algo en él. Y definitivamente la próxima vez que lo lleve al pediatra, a Nico. Vamos a llevarle quizás otro. El conflicto o algún otro libro.